De regreso a Paparazzi TV, recientemente nuestra Mili entrevistó a Iris Chacón y esto fue lo que nos contó de cómo conoció a Elin, quien se convirtió en su esposo y este la convirtió en la gran vedette de América. Veamos. Elin Ortiz, tu primer contacto con él fue que él te pidió un favor, que le prestaras unos espejuelos que tú tenías. Mis espejuelos porque yo me crié con mis abuelos, con gente mayor y entonces los espejuelos que utilizaban eran como de viejito y cuando mi abuela los desechaba o ya no los quería, pues yo le ponía mi receta y entonces Elin me ve en el estudio haciendo mi proyecto con los espejuelos y a él se le quedaron los de él ese día y él viene donde a mí y me dice, mira nena, préstame tus espejuelos que yo hago un personaje de viejito y se me quedaron. Y yo digo, no, no, yo no puedo, yo estoy aquí estudiando, esto es un examen. Me dice, por favor, 15 minutitos. Entonces pues se los presto. Y en lo que esperé que él me los devolviese, porque él subió, se cambió, se quitó el maquillaje, todo eso, ahí fue que vino lo de Silvia de Gras. La gran, la gran Irisha, con señores, con nosotros también nos acompaña, además de nuestra queridísima Mili Cangiano, nuestra periodista Frances Tirado. Gracias Frances por unirte a esta gran conversación sobre la celebración de la vida del gran Elin Mili. Él fue el que convirtió a Irisha Cangiano en la Bedeja de América. La conoce siendo una estudiante universitaria que tenía muy buenas notas. Muy bien. Buscan los espejuelos y por unos espejuelos se casan. Pero lo mejor de todo esto es que la mamá y la familia de Iris no sabía que había algo entre ellos. Y era su productor y amigo de que le daba pon, hasta que finalmente se casaron. Frances. Frances. Iris, que se ha manifestado tras el deceso de Elin, es una muestra de que el tiempo cura todas las heridas. No hay rencores, hay mucho amor y agradecimiento. Y ellos hicieron historia en la televisión puertorriqueña, tanto así que Elin Ortiz fue el productor del programa más exitoso que tuvo esa época entre los puertorriqueños. Y ella con su culan, como dicen, cautivó a los latinos. Y eso fue gracias a Elin Ortiz que luego hizo lo propio con Charitín también porque convirtió en un éxito su programa también. Sin embargo, muchas personas comentaban, Mili, corrígenos, ¿verdad? Después de ver el reportaje, que la relación en algún momento entre Elin y Elin luego del divorcio como que no era la más cordial. Miren lo que le comentó Elin a Elin sobre todo esto. Ahí está. ¿Qué dices ahora de Elin Ortiz? Bueno, imagínate, Elin para mí fue un, en ese momento vamos a decir un ángel, porque me ayudó a encaminarme en lo que es este ambiente, porque me explicó muchas cosas del ambiente artístico que yo no conocía. Yo comenzaba, apenas comenzaba como bailarina y entonces él me explicó, mira, este ambiente es así, esto es así. O sea que me llevó al teatro, de verdad que muchas áreas bien bonitas. O sea, disfruté esos tres años y medio que estuve casada y después de eso estuvimos dos años más trabajando luego del divorcio, otros contratos que quedaban y lo pasé mucho. Él es un hombre maravilloso. Qué bonito escuchar esas palabras de Elin porque fue quien la creó en ese gran tiempo, esa gran época de la gran Elin. Pero como muy bien comentó Frances y también Milly, Charitín y Elin crearon el binomio perfecto, señoras. Nuevamente con sus dotes de productor, él crea a otra gran estrella, nuestra queridísima Charitín. Miren esto. Porque miren lo que es una tormenta. Esto fue una tormenta, porque el amor de mi vida, wow, no se me murió, pero tiene un Alzheimer, me está olvidando. Pero tengo unos nietos pequeñitos que están surgiendo en la vida, tienen que ver una abuela feliz, que le diga, o sea, no quiero ver que mis nietos digan, qué aburrida, qué triste mi abuelita. No, hay que sopesar en la vida. Y vivir él cada día, yo a Don Elin le doy amor, le doy mi tiempo, está conmigo, pero yo no puedo, él no quisiera verme a mí amargada bajo la tierra y sin trabajar, porque su sueño era verme siempre siendo Charitín. Entonces, no puedo dejar de ser en mi alma quien soy, la artista que soy. Así que yo digo que la vida en las tormentas vienen los buenos momentos y en cualquier cosa que le pase en la vida, cualquiera, lo que sea, mis amigos queridos que me están viendo, muertes de hijos, yo perdí un hijo antes de los mellizos, me levanté, me tomó, hay que llorar, porque también lloré con Don Elin, pero hay que levantarse, después ustedes no notaron eso, que perdí un hijo, que es lo más grande de la vida perder un hijo. O sea, hay que levantarse de cada cosa de la vida, y lo he hecho, Víctor. Y tú sabes que esto es una situación difícil, pero es otra situación difícil que la vida te ofrece. Eso no es lo único, ni soy la única en el mundo. Mi querida Charitín, un privilegio poder estar sentada aquí donde en algún momento tú estuviste. Qué orgullo dominicano, mi vida, la república para el mundo entero, pero se fue una gran estrella, Mili, por causa del Alzheimer, qué terrible. Mira, eso es una enfermedad malísima, sobre todo para él. Nosotros sabiendo la creatividad que tenía, la memoria que tenía, hacía obras de teatro, se la leía uno o dos veces y ya él seguía como si nada, como si supiera ese libreto. Sí. Y es lamentable esta situación de que fallezca así. Ahora, Charitín dio el 101%, no 100%, el 101%, estando con él todo el tiempo, y ese amor tan grande que ellos tenían, yo fui amiga de ellos mucho tiempo, y quiero comentar algo que no pude decir en el otro segmento, y es que en un momento dado, él llega a Pónceres de mi ciudad, y entonces en mi casa habían unos muebles en la terraza, ese día no le había llegado la escenografía para la obra de teatro, cuando yo llego a casa veo a mis hermanos sacando los muebles, y me dicen, estos muebles se van para el teatro La Perla, porque no llegó la escenografía de Elín y se los estamos prestando. O sea, teníamos tanta amistad con él que hasta ese tipo de cosas hacíamos con Elín, y definitivamente yo era obviamente mucho más pequeña, pero recuerdo lo caballero que era siempre Elín, y Charitín ni se diga. Frances, has tenido la oportunidad de conocer toda esta historia por el periodismo en que has trabajado hace tantos años. Así mismo es, y Charitín, hoy que es una mujer que siempre ha sido la misma, y es una muestra de ese amor incondicional, que no tiene fronteras, que no importa las circunstancias, ella va más allá, y lo demostró, tanto así que ella con ese amor tan grande, ya él con su enfermedad de Alzheimer, se quiso casar en Disney con él, celebrar esa anuncia con el amor y la emoción, como si hubiera sido el primer día. Entonces fíjate que ella es un ejemplo de que puede llevar la carrera a la par de la relación del éxito, pero más allá de esa pasión por lo que es llegar al público, decidió hacer un alto, que fue precisamente aquí en Mega TV, para dedicarse a él, el padre de sus hijos, el abuelo de sus nietos. Oye, y que el año pasado, cuando nosotros comenzamos en este canal, una de las cosas que hablamos con ella, específicamente Luis, fue que se mudara a Puerto Rico y que hiciera los programas a caja desde Puerto Rico, y ella dijo, no, mi prioridad es Elín Ortiz, y eso, vuelvo y me quito el sombrero ante ella. Y ya de esos amores, se ven muy poco, ya eso no se ve. Mira las Kardashian, que cambian toda la semana. Exacto. Casi los años, Mili, la semana es muy pronto, pero puede ser un futuro. Bueno, pero una de las personas que trabajó durante mucho tiempo con Elín y Charitín, lo fue Filippo Tirado. Miren este maravilloso mensaje que recibimos desde Miami. Ahí está. Recibí con tristeza la noticia del fallecimiento de nuestro amigo Elín Ortiz Reyes. Charitín, Chalín, gemelos, mi más sentido pésame. Un abrazo desde aquí. Yo conozco a Elín desde los años 70, allá en el Canal 11. Allí hacíamos programas de sátira política, de variedades, al mediodía, y luego continuamos haciéndolo para Guapa Televisión. Allí tuvimos mucho éxito de los programas de sátira, programas de variedades, por la visión que siempre Elín Ortiz tenía, de cómo estructurar una producción donde incluyera lo que yo hacía, mi propuesta a los muñecos. Y ahí empezó toda esa fantasía y esos años de éxitos de esos programas de televisión. Elín siempre fue un visionario y una persona que siempre entendió cómo estructurar programas de televisión que fuesen interesantes para los televidentes. Así que Elín, descanse en paz, amigo. Descanse en paz. Frances. Pues esta persona que acaba de hablar es mi padre, mi grandioso padre. Yo desde pequeña me creé en los estudios de televisión, conocí a Charitín, y me vio, así como el productor que estuvo aquí hace poco, el director Carlos Maldonado, el Carlos Huerta. Y mi papá realmente está más que agradecido porque si hubo alguien que fue de la mano con él a llevar la televisión puertorriqueña hacia arriba, fue él, y fueron programas exitosos. El Polito News, hay bendito que Polito, y mi papá con sus títeres, los muñecos, hizo una química brutal, tanto con el crew y la gente, y está sumamente agradecido y también bien apenado por este deceso. Claro que sí. Así es, Meli. Es que todos los que conocimos a Elín estamos muy apenados. Yo quiero decir que este próximo jueves va a haber una misa que llaman de cuerpo presente en Miami y luego ellos van a tomar la determinación de si lo creman o si lo van a enterrar en Miami. Esa información a este momento no la tenemos, pero queremos agradecerle a Joe Bonilla, el publicista de Charitín y de Elín, que nos comunicamos con él y nos dio la información. Así que muchas gracias a Joe. Gracias, Meli. Gracias, Francia. Y gracias a nuestros invitados que han estado con nosotros recordando una gran vida. Bueno, y usted no se retire, porque desde Nueva York tenemos tremenda exclusiva con Farruko. Oigan, y hoy es martes de moda. ¿Usted sabe cómo ponerse la blusa correctamente? Le decimos al regreso porque quizá lo está haciendo más. No se vaya de paparazzi.